El ataque ocurrió cuando un convoy de soldados y policías realizaba un patrullaje en el distrito de Potis, provincia de Wanda, cuando fueron emboscados por una columna terrorista. Los agentes lograron abatir a dos delincuentes. Lamentablemente, cuatro militares murieron en cumplimiento de su deber. Se trata del teniente E.P. Michael Basampeche, el suboficial de Primera Anderson Arrigoyla Guanaco, el suboficial de Tercera Dani Callagua Condori y el sargento Fermín Arroyo Guzmán. Otros tres efectivos resultaron heridos y fueron trasladados a un centro de salud en la ciudad de Wanda, donde se vienen recuperando. Ellos fueron identificados como David Fano Buitrón, el suboficial de Segunda Martín Mamani de Avilay y el suboficial de Tercera Teodoro Morote Mendoza. En un comunicado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas lamentó el fallecimiento de sus cuatro integrantes y recordó el rol de la institución castrense en la lucha por la pacificación del país. Además, informó que redoblaron las operaciones en Ibraen para identificar y capturar a los terroristas. La presidenta de la República, Dina Boluarte, expresó sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas. Lo mismo hizo el titular del Congreso, Alejandro Soto, quien destacó la labor de las Fuerzas Armadas y envió su pesar por la muerte de los militares. Para el especialista en temas de terrorismo, Pedro Yaranga, quienes estarían detrás de este ataque serían integrantes de los remanentes de Sendero Luminoso. Lo que se sabe es que los autores podrían ser integrantes de la fuerza principal de la organización terrorista Sendero Luminoso de Ibraen. Yaranga cree que la emboscada estuvo planificada desde hace varias semanas con un seguimiento a las bases militares instaladas en Ibraen.